La historia era que en 2015 la deportista Cristina Peñaranda fue la primer norte santandereana en participar en un juego nacionales en la modalidad de la gimnasia rítmica. A sus 12 años fue una gran experiencia de vida. Muy bonito, me hicieron muy amigas de todas, ellas todas no fueron groseras conmigo, le agradezco mucho a ellas, fueron muy amigas mías, era súper hermoso allá. Esta fue una alegría de mí, que viene dentro de mi corazón, ir, ir allá en Ibagué. Dentro de la historia es que pudo compartir con la experimentada Lina Duzán. Sí, me hice muy amiga de ella, nos tomamos fotos, eso, hacíamos muchas cosas. ¿Qué consejo le dio? Me dijo que me concentrara mucho y no pensara en lo que fallece, en lo que tengo que hacer bien y no rendirme. Y qué le contesté yo, que yo no me voy a rendir, que yo voy a seguir en la gimnasia para ser una gran campeona con mis compañeras. Esta modalidad de la gimnasia rítmica completa dos años de trabajo en el colegio menor. La preparación para el juego se dio a marcha intensiva porque la confirmación fue a última hora. Pues afortunadamente quedamos de puesto 27, entre 30 niñas, no quedamos de últimas, competimos solo en dos aparatos. Entonces en la general individual no nos fue tan mal, aunque la niña desafortunadamente tuvo muchas caídas con los aparatos. Pero pues también fue un trabajo de un mes prácticamente. En este tiempo de vacaciones, la profesora Marrique prepara cursos para todas las niñas en horas de la mañana. En este curso vacacional estamos haciendo todas las habilidades motrices básicas adaptadas a la gimnasia y toda la base de la gimnasia, flexibilidad, rotaciones, todos los movimientos de la base de gimnasia y así cada niño y niña puede seguir ese lindo deporte tanto para artística o para rítmica. Hasta el 21 de diciembre la gimnasia rítmica realizará curso vacacional en el colegio menor. ¡Gracias!